Sahara, tengo unas recetas mágicas el día de hoy para ti. Qué emocionante, ¿de qué serán? Es algo que a ti y a mí nos gusta mucho tomar. No, no es tequila, Sahara. ¿Té? Exactamente. Mira, sí, sí, sí le patina el hámster en día festivo. Tómate y sánate. A ver. ¿Sabías que tomando té puedes llegar a sanar algunas de las emociones que traes ahí como reprimidas? No, a ver, cuéntame. Y también tienes que dejar la adicción al café porque ocho tazas de café no es nada bueno, Sahara. Entonces, puedes tomar otras cosas. Mira, vamos a empezar con algunos de los tés más recurrentes. Por ejemplo, el de manzanilla. El té de manzanilla es para matar la ansiedad. Pero lo que no sabes es que lo puedes tomar frío o caliente. Lo preparas caliente. Sí, por supuesto. Ya una vez que repose, pues ya le puedes echar los hielitos. De hecho, nosotros somos un país de los tecitos. No del té, sino del tecito. Y sin embargo, cuando se habla de té, pensamos en Inglaterra. Sí. Que es el lugar, el Reino Unido es el lugar donde más té per cápita o por persona se consume en el mundo. En primera, porque son un montón también. O sea, es una zona bastante grande porque el Reino Unido no nada más es Inglaterra, sino abarca otros países. Y entonces, bueno, ellos toman té y tienen esta fabulosa costumbre de tomarlo en un horario, que además es una tradición que les dejaron los celtas. Sí, en la tarde. En la tarde, porque lo usaban básicamente para relajar. Y además lo toman caliente con sus galletitas. Oh, sí, es algo especial. Entonces, fíjate, y además le ponen leche o crema, que sabe delicioso. Sí, sí, sí. Bueno, yo te voy a dar una serie de tés que puedes tomar fríos o calientes porque de pronto a las 2 de la tarde no se antoja como que no tienes muchas ganas de tomarte un té caliente, pero te lo puedes tomar frío. Ok. Ahora, imagínate que traes ahí esta persona que está ansiosa, que está moviendo las piernas, los brazos, los dedos todo el tiempo o simple y sencillamente no paran las preocupaciones. Bueno, pues tómate un té de manzanilla. Lo preparas caliente, esto es, pones a hervir un poco de agua, ya que esté borbotoneando, le sueltas las hojitas o la florecita de manzanilla o en su defecto el sobrecito de los que compras en el súper. Le apagas, lo tapas y después, ya que esté tibio, le puedes poner hielo o lo puedes meter al refrigerador. Sí. Y entonces te tomas un té frío de manzanilla, pero que te va a calmar de la misma manera. Ah, sí. Ok, pero también pasa que de repente no puedes dormir. Y en el súper hay una enorme variedad de tés y luego dices, ¿y esto como para qué será? Y sigues agarrando el mismo de siempre, el de manzanilla. ¿Y crees que con el de manzanilla te vas a dormir? También, no, no te duermes con el de manzanilla, pero te duermes con el té de lavanda. Fíjate que ese no lo he visto. Es delicioso. En la zona, en los supers que tenemos en la ciudad hay varios que son así como selectos, como Soriana Plus. Hiper. Hiper Soriana, también está Chedragui Selecto o Superama también. Bueno, ahí en la zona de los tés hay una zona de tés gourmet que son de importación, que están deliciosos. Busca el de lavanda. No, 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 no. Te va a encantar, Sahara, a ti, que como yo eres adicta a las cosas calientes y también te lo puedes tomar tibio. En este caso, el de lavanda sí vale la pena que te lo tomes como a las 7 de la noche. Ah, sí, qué rico. Y vas a dormir como angelito. Pero al día siguiente, a mucha gente le pasa lo que a ti, que no funciona sin un café, pero ¿qué tal despertar con un té chai? El té chai es riquísimo y tiene un extracto de clavo. Sí. Que no, no, no. El clavo ayuda para reactivar las neuronas. Inclusive, si tú le das un té chai a tus hijos antes de un examen, o sea, el día que van a tener examen, dales un té chai y van a estar pero de lo más activos mentalmente. Mira. Despierta al hámster como si le echara un cubo de agua con hielo y el pobre hámster así, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Quién aventó esa agua? Bueno, pero despierta en fa. Y otro que también es vigorizante para subir, para aumentar la energía, es el té de cereza. Y por eso se dice que es el té de la pasión. A ver, si sube la energía, sube las ganas, sube las peromonas, sube el estado de ánimo, sube la temperatura. Entonces, todos estos factores te ayudan para conjugarse y cuchiplanchar de mejor forma. Entonces, imagínate que invitas a comer a tu puchunguita o puchunguito y dices, no hombre, se ve realmente perjudicado, se ve que está muy madreado el día de hoy. Además, es día de azueto, no suelta la pijama, no quiere hacer nada, solamente se la quiere pasar viendo la televisión ahí con el Netflix o durmiendo. Y tú estás así como con ganas de ya, ponle acción al asunto. Entonces, ¿qué haces? Te vas al súper, compras tu té de cereza, lo haces, pero lo concentras un poco más. Luego, yo le pondría un poco de limonada, haz de cuenta, le exprimiría unos limones y haría una limonada con base en cereza, en el té de cereza. No, 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 no sabes, eso va a quedar activo, activo completamente. Oye, tengo una duda, el de cereza y el de, hay unos que venden, comercializan como frutos rojos. Ándele, todos esos, sí. Ah, ok, perfecto. Frutos rojos, frambuesa, berries, cherries, todo eso, no sabes. Bueno, para cuando estás buscando tu bienestar emocional, pues está el famosísimo té de hierbabuena, que muchísima gente se lo toma solamente porque es digestivo, pero en realidad el té de hierbabuena también te ayuda a sentirte mejor emocionalmente. Y de este no hay nada como comprarte la hierbabuena fresca. Claro, no. Y no es una cosa deliciosa. Además, imagínate, como tú dices, le echas un poquito de limón, le echas unos hielitos, le echas un poco de miel y es súper, súper refrescante. Es que de pronto pensamos en aguas frescas y nada más pensamos en el agua con hielo. Ajá. Y no, no nada más las frutas, porque también hacemos aguas frescas, pues de horchata, de tamarindo, de piña, de sandía, pero también los tés pueden ser aguas frescas. E inclusive ponerle las hojitas de hierbabuena, bien lavaditas, a tu agua, así haciéndoles un twist, también les da un sabor muy particular. Pero eso no es todo, tenemos otros. Para anular la depresión existe el lemongrass, que es el pasto de limón, así se le conoce. Creo que aquí le dicen hierba limón, si no me equivoco. Hierba limón. También es muy buena para las depresiones, para todo lo que tiene que ver con las depresiones. Ahí ves a la tía Chuchis, que luego te va a visitar con 30 mil problemas. Tía, ¿no quieres un tecito mientras me cuentas tus tragedias? Ay, sí, hijita. Y si te traes unas galletitas también, ya ves cómo es la tía Chuchis, ¿no? Sí, 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 bueno, le damos galletas a la tía Chuchis. Entonces, pero en lugar de darle el cafecito o el tecito de tila para que se calme, pues mejor dale un té de lemongrass. Y eso va a hacer que la tía Chuchis deje de andar ahí colgando sus depresiones. Y hay otro té que también es muy dinámico, porque nos ayuda para quitar el enojo. ¿Cuál será? El té de hojas de naranja. Y ese, además de calmarte, también te quita el enojo, porque recoge la bilis. Ayuda a que no se formen piedras en la vesícula. Oye, eso es buenísimo. Así que todos aquellos que son enojones... Viliosos. Saja, ¿no quieres un tecito de naranja? Aquí tenemos una mata de naranja atrás. Ahorita yo creo que sería muy bueno que por ahí de las 3 de la tarde, ya que hoy trabajamos en horario corrido, ya para las 5 ya. Ya para las 5 ya te hizo efecto. Pero insisto, te lo puedes tomar frío o caliente. Y es muy importante aquí también que de preferencia sea de hojas recién cortadas. Es mucho mejor. Es mucho mejor. Tiene usted que tomar las más tiernitas. Y lavarlas muy bien. Y lavarlas muy bien. Ahora, está un poco complicado que aquí vayas y cortes la lavanda. No, sí. Entonces, o la cereza. Entonces, habrá ocasiones en las que tengas que valerte de los tés de paquetito, que además son muy, muy buenos. Recuerda que un buen té, pues siempre lo puedes encontrar en la zona de los tés de importación o los nacionales, ahí en el súper. Y bueno, para terminar, tenemos uno que es para estar feliz. ¿Has escuchado acerca del té masala chai? Sí, cómo no. Es riquísimo, riquísimo. Y además es sumamente adictivo. ¿Sabes por qué? Porque ayuda a crear serotonina. Sí, sí, sí. Es buenísimo. Entonces, cuando a ti te hace falta la serotonina, andas encabronada todo el tiempo, andas de mal humor, no te aguantas ni tú. Por eso, es un té que en la menopausia se recomienda muchísimo. Y en el climaterio también. El climaterio. Un día de estos te voy a hablar de la fórmula para saber cuándo entraste en climaterio y cuándo no. Sí, sería buenísimo. Entonces, pero bueno, oye, nos vamos con los tés. Y entonces este de masala chai, evidentemente no lo vas a cosechar en tu jardín. Así que consíguelo en el súper. Inclusive, varios lugares de estos de bebidas refrescantes, de estas franquicias, también lo tienen. Entonces, no te quedes con las ganas de probar algo nuevo. Y hoy que no estás haciendo mucho, pues a lo mejor te vas, no sé, a un Starbucks, a un Gloria Jeans. ¿A cuál otro se te antoja? De hecho, hay unos lugares nuevos por la avenida García Lavin. Pues dame los nombres. Total, aquí no nos cobran el comercial. No recuerdo exactamente, te lo averiguo y te lo digo en un momentito. Pero son lugares que ahorita están promocionando mucho. De hecho, hacen unas catas de té. Oye, está genial eso. Así que ya lo sabes. Tómate y sánate. Sahara, cuéntame, ¿cuáles son las redes sociales donde nos pueden encontrar? En Facebook, en la fanpage de Fer Islas Mística. También en el canal de YouTube como Fer Islas Mística. En Twitter como Arroba Islas Fer. Y por supuesto en Instagram como Fer Islas-Mística.